Buu Producciones Cinema Digital HD Buu Producciones Cinema Digital cara bonita, apostaré lo que tengo, para que quiero la vida, no me importa si la pierdo, no podría vivir tranquila, sabiendo que no te tengo, me deslumbró tu sonrisa, me embruja me enamoraron tus encantos, al ver tu cuerpo precioso, caí rendida a tus brazos, como una quema preciosa, todas te quieren hermanos, yo me enamoré de ti, al verte por vez primera, no podría vivir sin ti, si un día de mi tu te fueras, tu cuerpo ya vive en mi, tu cuerpo ya vive en mi, como sangre entre mis venas. Las mieles de tu boquita, ya las tuve entre mis labios, no me niegues tus caricias, regálame tus encantos, solo dime que me quieres, de lo demás yo me encargo. Yo me enamoré de ti, al verte por vez primera, no podría vivir sin ti, si un día de mi tu te fueras, tu cuerpo ya vive en mi, tu cuerpo ya vive en mi, como sangre entre mis venas. Yo me enamoré de ti, al verte por vez primera, no podría vivir sin ti, si un día de mi tu te fueras, tu cuerpo ya vive en mi, como sangre entre mis venas. Yo me enamoré de ti, al verte por vez primera, no podría vivir sin ti, si un día de mi, como sangre entre mis venas.